Hola, soy Marcia, estoy aquí para decir a mi novio, se llama Rodrigo, que lo amo Moncho, es el amor de mi vida y no sé, es todo, es el amor de mi vida, un besito, me va a pasar ahorita a mi amiga Lupita. Hola, mi nombre es Lupita, saludo a toda la masa, ojalá, ponen por nosotros que queremos ganar y los quiero mucho a todos mis amigos, besos, bye.